Bienvenidos a la ruleta de la neta. ¿De la neta? Está padre, ¿no? Esta es la sesión en donde salimos a las calles para hacer un servicio a la comunidad. Llevamos esta ruleta y dependiendo de donde caiga, la gente tiene que decir sus verdades. Desahogarse. Para comenzar, vamos a ver a una señora. Chécate este porque te va a tocar. Vamos a ver a una señora que nos va a sorprender con sus pasos. Cheque nada más. Con sus pasos de mambo. Estamos aquí con Luz Espinoza. Luz, bienvenido a la ruleta de la neta. Dele vuelta y donde caiga, le dice sus verdades. Se deja ir con todo, ¿eh? Ok. Le clara la guerra a mi perro enemigo. ¡Ay, qué! Vuelta de sota le dio, ¿eh? Momento de tensión aquí con Luz. Se está frenando al tío DJ que pone pura música de su época en las fiestas. ¿Qué tiene que decirle? Que ya le cambie, que ya le meta el reggaetón. ¿Cómo se llama ese tío incómodo? Jacobo. Jacobo, no manches, ya ponte reggaetón para que hagamos el perreo hasta el suelo. ¿Cómo vas? ¿Qué pone Jacobo? Ah, pues pone vas, pone cha-cha-cha. Digo, está padre, pero... Ya, ya estamos en el 2000, este, Jacobo. Hasta yo bailo eso, así que... Oiga, échese aquí un paso de reggaetón. No, sí sabe, sí sabe. No, pues pásenlo muy bien en la fiesta. Muchas gracias, saludos. ¿Qué tal, eh? Esta lucecita para el reggaetón, ¿eh? Segura la tortilla. Tienes que dejar que ir con todo. Va. ¿Qué toca? Los vecinos ruidosos haciendo el sin respeto. ¿Quién es el sin respeto? Fíjate que he llegado a tener vecinos de esos. Además, yo no sé si no trabajan o qué. Todo el día están... A las seis de la mañana que uno se levanta, los oye. ¡Ay, qué rey! Eso es el mídito. Pero diles algo, diles algo ahorita. No, no diles al lado de un motel. Ustedes muy bien, ustedes muy bien. Pero ya sus hijos están grandes, están como unos 14 años los chavos. Pero cuando los iban a tener, ¿para qué les cuento? Yo tengo una pregunta, porque esos terminan siendo vecinos. Cuando hay eventos como los Grammys o otras cosas, que también vas, ¿te ha tocado algún artista o ejecutivo a un lado? ¿En un camerino? No, no, no. Debe decir que si no habías escuchado de estos ruidos extraños. Ah, estaría bueno. ¿A quién lo dices tú? A ti sí me ha tocado. A ver, ¿quién? Quémalo, ¿quién? Quémalo. No, no puedo. Bueno, si caigan. ¿A ejecutivos o a artistas? ¿De los dos? No, en el 90 es artistas y ya es formal que son novios, ¿no? Regina, todo no les manda un beso. Sí, pero le pusieron en los Grammys. Muy bien. ¡No, no, no! Oye, pero luego también después hay intercambios ahí, ¿no? De fluidos. Oye, nos excluyeron, éramos los tíos del grupo. ¿Ah, sí? Sí, éramos los aburridos. Los aburridos. Son tremendos. ¿Saben qué? Vamos con Frida, que tiene un mensaje dedicado al clásico familiar incómodo. Venga, sí, Frida. A ver, órale, Frida. Estamos aquí con... Frida. Frida, bienvenida a la ruleta de la neta. Dale vuelta y donde caiga te dejas ir con todo. ¿Lista? Lista. Declaro la guerra a mi peor enemigo que es... La tía metiche de las navidades. ¿Qué tienes que decirle a esa tía metiche que siempre está de metiche? Bueno, tía, primero que nada, deja de meterte en asuntos familiares porque tus hijos son peores que todos los que critican. ¿Cómo se llama la tía? Se llama Chagua. Tía Chagua, no manches. Primero lava los platos sucios de la casa y luego los de los demás, ¿no? Así es, así es. ¿Qué se siente haberte desahogado de tu tía metiche? Muy bien, la verdad. Se siente muy, muy bien. Yo espero que esta navidad no se meta de metiche. Ojalá que no. Muchas gracias. Todos tenemos esa tía metiche. Y si usted no la tiene, es que... Usted es la tía metiche. ¡Fuérale! Venga, vamos a ver. Los castigos de tu mamá. ¿Qué tienes que decirle a tu mamá? No, mamá, no sirven los castigos. Ya dejo de castigarme, hombre. Yo soy un hombre. Nunca cambió. Nunca cambió. Mira, tú vas a tener una cosa, madre. Chango, viejo. No aprende maroma nueva. Ya, no te convencidas. ¿No aprendiste? No. Ya, no pasa. Pues vamos a ver a unos turistas que me encontré que nos van a demostrar que en Tijuana también se fue en Navas. ¡TJ! ¡Ven a Navas! Estamos aquí con... Jesús. Jesús, bienvenido a la ruleta en la neta. Date la vuelta y donde caiga, te dejas ir con todo. Sí, hijo de sí. Vamos a ver. Declaro la guerra a mi perro enemigo, que es... Los vecinos ruidosos haciendo el sin respeto. ¿Tienes, Jesús? Muchos, ¿eh? Muchos, por todos lados. Se oye aquí, se oye allá y se oye atrás. ¿Qué tienes que decirle? No, pues que no... De perder le bajen poquito al ruido. O si no, pues que inviten. ¡Nada! ¿Hoy sí son muy ruidosos? Ponen recámara con recámara, pues a ver quién hace más ruido. A dos fuegos si tienes, ahí está, ¿no? Por todos lados. Sale, pues, ¿qué se siente haberte desquitado ahorita? No, pues, este... Para que me escuchen, nada más que es hasta Tijuana, Baja California. Venimos, venimos de aquí de vacaciones y muy bonitos lugares. Pues que le bajen a su ruidajo, por favor. Hasta Tijuana, bájenle. Ya ves, uno se hubiera dicho eso, inviten. Pero de acá arriba nos están dando un consejo que le pongamos todavía, ¿sadónde? A la... ¿cómo se llama? A la cabecera. A la cabecera, para que no choque. Le ponen el peluche en la cabecera. Lleva tu broche cojín. El periódico. Usted se trata, ¿no? O en el petate y así más en ruido. Ok, maravita, ¿estás lista? Estás lista. Tienes que dejar y con todo a... ¡Tu ex! ¡Ah! ¡Gamba! ¡Tuna otra! Híjole, sí me la hicieron. Iba en prepa. Y... Pero... Lo peor es que seguía conmigo. Me dijo, no, este fin de semana no vamos a salir. Reprobé las materias, me castigaron. Entonces, llegué yo a la discoteca. Bueno, ya se les decía antes. Ya os dejaste la chaburruca. Sí, obvio, obvio, soy chaburruca. Y en eso lo veo... Con la otra. Con la otra. ¿Estaba guapa? O sea, ¿valía la pena el quemón o no? No, pero estaba... Estaba pompona. Bien chavosa. Oye, para lo mejor le dejaron tarea de anatomía. Por eso estaba haciendo la tarea. ¿Por qué era anatomía? No. ¿Y a qué atrejaste? Ah... Ya no existe. Agurca. No, esto se... Por la historia que ya no existe. Ya no existe historia ni la voz ni nada. Lo mandó a cerrar, Mariana, después de ese momento. Dijo, se acabó la fiesta. Vamos a finalizar. Ok, vamos para finalizar. Tenemos una participante en busca del amor que tiene un mensaje a todas sus amigas. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Estamos aquí con... Fernanda. Fernanda, bienvenida a la ruleta, la neta. Dale con todo y te dejas ir con todo también. Declaro la guerra a mi peor enemigo que es... Las amigas que siempre tienen más suerte para los novios que tú. ¿Qué tienes que decirles a tus amigas? Que ya me presenten a alguien, ¿no? Pues si ellas ya tienen uno, pues ya que me presenten a alguien. Que no sean envidiosos o que te presten un novio, ¿no? Sí, que compartan. ¿Ah, sí? O sea, a ver, ¿al novia de quién se lo bajarías? No, no, no. Que compartan a otros. No, pues tú dijiste que compartan. O sea, que compartan al novio, ¿no? No, a otros. No el formal de los otros. Ah, o sea, ¿tienen uno y tienen otros de tus amigas? Algunos, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Qué malas, qué malas? A Frida. ¡Ah, caray! ¿Tú? A veces. Pues bueno, esperemos que tus amigas se compadezcan de ti y te presten un novio. Que pases una Navidad calientita. Ya escuchaste, ya escuchaste. O sea, ¿se fijaron que amó a Frida la de la tía en común? No, despepidó. Estaba ya al lado a Frida. No vio uno, no vio dos. Compárteme al dos y al tres. O sea, ¿qué pasó? Ya compartieron todo. Camalacheo, ¿no? Es el juego de las llaves. Es el juego de las llaves. Se sintió acorralada y le echó la bronca a la amiga, ¿viste? Exactamente. Pues esto fue la ruleta de la neta. Ah, qué neta.